La ministra de Salud Pública, Altagracia, Guzmán Marcelino, dijo que espera, deprime la sensatez en los gremios del sector salud en la asamblea que realizarán este miércoles. Guzmán llamó a los miembros del Colegio Médico a la prudencia y espera que exista compromiso por parte de los galenos en colaborar en las políticas que buscan mejorar a ese sector. Así están las cosas en esa materia.